Positivo fue el operativo que realizó la policía en horas de esta mañana en el barrio Reconquista, en una vivienda situada sobre avenida Vélez Árfiel. Todo comenzó por una denuncia, interpuesta por la propietaria de un domicilio de apellido Ávila, quien contó a los uniformados que un vecino ingresó a su domicilio y se apoderó de varios electrodomésticos y la suma de 3.000 pesos en efectivo. Inmediatamente, los guardianes del orden procedieron a las correspondientes tareas investigativas, las cuales estuvieron a cargo de las divisiones de delitos comunes de zonas centro y sur. Según fuentes, expresaron que el autor de varios ilícitos en el mencionado barrio fue identificado como Roberto Castaño, apodado Negrito, mayor de edad, con varios antecedentes penales en su haber. El mismo ya se encuentra a disposición de la justicia a la espera de ser indagado y procesado. En cuanto a los bienes de la mujer, fueron recuperados en su totalidad.